Vamos a comenzar con Carlos Ward, que es el presidente de Bomberos Voluntarios de Moreno, que estuvo conversando en la Expo Moreno con Lía y contó cosas muy interesantes para la industria. Y ahora estoy con Carlos Ward, presidente de Bomberos Voluntarios de Moreno, que también está presente en la Expo. ¿Por qué está presente? Se lo vamos a preguntar a él. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, buenos días, Lía. Bueno, estamos presentes por dos razones. Primero, que apoyamos la industria como vecinos que somos, tenemos esa vocación. Y segundo, que bueno, dirigiendo la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno, también estamos presentes en el parque industrial con un destacamento muy moderno de reciente inauguración que se creó exclusivamente para, bueno, apoyar a toda la industria que está aquí alrededor y a los vecinos de la zona. Y ustedes, dentro del parque, qué bueno que se hayan radicado. ¿Hacen capacitaciones? ¿Cómo es la interacción con las empresas? Bueno, nos radicamos, y esto es muy bueno resaltarlo, con la ayuda inestimable del municipio local a través de la Intendenta Mariel Fernández. La interacción es resolviendo de manera directa o aconsejando en todas las necesidades que hace a la seguridad de cada industria. Además, bueno, tenemos una sección específica que es de venta y recarga de matafuegos y elementos de seguridad que le da la tranquilidad industrial al comprador, al cliente en sí, bueno, de estar avalado por 70 años de trayectoria y experiencia de la institución. ¿Y cuáles son las claves que en un parque industrial como este, el parque industrial moreno, tan moderno y con tantas industrias, ¿cuáles son las claves para trabajar en la parte preventiva de la producción, digamos, en estos tipos de predios? Bueno, yo digo, y por experiencia propia, que la clave es renovar permanentemente la lectura de lo que dicen los códigos y la ley y cumplir con esos requisitos que es mantener el servicio adecuado y funcionando de todos los elementos de seguridad porque uno cree que nunca los va a necesitar y en ese momento preciso, cuando se inicia un fuego, es cuando está la prevención. Ahí funciona la prevención. Si nosotros tenemos la posibilidad de resolver ese primer incidente, el incendio no se produce. Pero bueno, son cuestiones, yo lo digo siempre, Argentina tiene una cultura de la seguridad bastante baja. Está medido o podemos hacer el análisis de una manera muy práctica. ¿Cuánto tiempo nos costó que nos acostumbremos a usar el cinturón de seguridad? Años y años. Bueno, eso hace de que, justamente, claro, o sea, las leyes están, la ley de seguridad industrial es muy vieja, debería ser renovada, pero más allá de todos esos requisitos, falta una cultura. Hasta el punto que cuando uno hace un proyecto industrial o familiar, un proyecto de cualquier tipo, el arquitecto pone los elementos de seguridad al final del proyecto, cuando en realidad el presupuesto de seguridad debería ponerse al principio. Cuando uno ya llega con la lengua afuera a terminar el proyecto, que en un país como el nuestro, en una economía que tiene tantos cambios, llega casi sin fondos a poder desarrollar un buen sistema de seguridad. Y queda relegado. Se hace, no en todos los casos, la conciencia de seguridad ha ido aumentando. ¿Y cómo impactaron, Carlos, las nuevas tecnologías aplicadas a detectar tempranamente los incidentes? Bueno, justamente, ahí va, que ayudado por la nueva tecnología, le da la tranquilidad al emprendedor, al industrial, de contar con recursos tecnológicos que ayudan en gran medida a que los incendios se produzcan. ¿Qué diría yo, por la experiencia adquirida de tantos años de actividad, que uno tiene que dejar, o mejor dicho, tiene que revisar más los rincones de su industria que los lugares donde transita todos los días? Ahí es donde se producen generalmente las desconsideraciones, los abandonos del cumplimiento de las normas, y bueno, ahí se produce el incidente. Última pregunta que tiene que ver con bomberos voluntarios de Moreno, como su nombre lo dice, son voluntarios, rápidamente quería conocer cuántos lo integran, cuántos voluntarios hay, y bueno, en este trabajo tan noble, además, para todos. Bueno, lo primero que tengo para decir es que realmente la palabra voluntario es voluntaria. El 100% de los 158 bomberos que actualmente conforman la institución son absolutamente voluntarios. Más de una persona piensa, y bueno, ¿cómo hacen? ¿De qué viven? Si trabajan en algo que no les pagan. No, esto es un segundo trabajo, o en algunos casos, un primer trabajo voluntario, y viven de cada cual de su actividad. Muchos son licenciados en seguridad, muchos son operarios de una fábrica, médicos, abogados, comerciantes, vecinos comunes, que dedican una buena parte de su tiempo a cuidar al prójimo. Bueno, el equilibrio en la vida se trata un poco de eso también, ¿no? De dar una parte de su tiempo al servicio de todos, así que eso es lo que hacen los bomberos voluntarios en este caso. Exactamente, mi filosofía en cuanto a por qué me dedico a esto, bueno, porque de alguna manera estoy devolviendo lo que Moreno me dio durante tantos años de actividad comercial e industrial. Entonces, bueno, atendemos esta cuestión. Carlos, clarísimo, muchísimas gracias. Felicitaciones por lo que hacen, y mucho éxito en esta expo que dura hasta el sábado tres días. Sí, sí, esperamos contactar muchos clientes, más que nada, ¿no? Más allá de... Claro, por la parte de Matafuegos, que eso es una empresa. Más allá del intercambio económico que hay, que esa economía nosotros la utilizamos para sostener el servicio voluntario, es poder asesorar con criterio y con profesionalismo. Así es, así que muchísimas gracias. Será la palabra de Carlos Ward, presidente de Bomberos Voluntarios de Moreno. Gracias por ver el video.